Pablo Vázquez, felicitaciones, ganador de esta primera serie de la clase 2. Comentame un poco cómo la fuiste armando, porque fue una victoria que la fuiste trabajando vuelta tras vuelta. Bueno, buenas tardes, sí, la verdad feliz de haber ganado esta serie. Muy importante para mí, para todo mi equipo, para todo el esfuerzo que hacemos. Nada, hoy contábamos un gran auto, no le perdíamos el viento ni a Danilo ni a Fernández y bueno, pude agarrarle el viento a Matías, creo que se llama. Y bueno, yendo para allá lo pude pasar. Y después, bueno, a Danilo se ve que empezó a perder un poco el ritmo del auto de él y mi auto anda muy bien. Y bueno, lo traía muy cortito hasta que cometí un error saliendo de la 2 para la 3, creo. Le erró la cuarta ahí y ahí lo pasé. Pero bueno, si no íbamos a llegar ya a la vuelta anterior, llegamos a la par, pues somos compañeros de equipo, ya definimos el año pasado y hay que cuidarse, es una serie, pero teníamos un gran auto, teníamos más rápido. Pablo, apelando siempre al oficio que uno tiene para aprovechar los errores de los chicos. No, bueno, yo también comento mis errores, pero bueno, esto puede pasar a cualquiera, venimos muy al límite, es muy pareja la categoría, está re linda. Los chicos son súper top, bueno, ojalá que tengan suerte y que consigan sus apoyos para poder seguir escalando en el automonismo porque tienen un potencial increíble. Yo lo he hecho en mi momento cuando he tenido 20 anitos y bueno, ellos andan como andaba yo cuando tenía 20. Bueno, hoy hay veces que ando bien y hay veces que, bueno, la edad salta el hándica, dijo. Pablo, ¿qué se espera para mañana? Porque va a ser una serie bastante, más que nada la final dura, muy áspera por cómo se presenta el circuito también. Bueno, no importa, vamos a correr, tenemos un buen auto, así que bueno, va a ser para cualquiera, yo creo que hay 5 autos que pueden ganar cualquiera a los 5, 6, acá es muy importante la succión, pero bueno, nosotros contamos con un gran auto, así que bueno, vamos a esperar, faltando 4 o 5 vueltas, yo creo que se va a definir o por ahí se define en la última, eso no se sabe, creo que por lo menos estamos en el bolillero de los posibles ganadores y eso me pone muy feliz. Pablo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito la final de mañana. Bueno, ojalá que así sea y bueno, la verdad dejame agradecer a todo el equipo, al Gaby Corsi, a Enrique Augusto, al tío, a Fernando Monti, a toda mi familia, a mi hija que me vino a ver, le pude dar una alegría, por lo menos parcial, pero es una alegría al fin, a mi novia que se vino desde lejos a apoyarme, así que bueno, la verdad que feliz, faltaría que estuviera el papu y listo, pero bueno, la vida es así, un beso grande para todos, feliz. Luis Jiménez, felicitaciones, ganador de la segunda serie de la clase 2, una batería dura, peleada, pero demostrando que el rendimiento de la barría no era solamente por una carrera, sino que se extendió y se vuelve a ser competitivo aquí en Río Cuarto. Sí, por suerte funcionamos bien, pero sí, una serie muy peleada, la clasificación fue muy pareja y bueno, creo que quedó demostrado en la serie, fuimos toda la serie a fondo y tratamos de hacer la serie más rápida, nos alcanzó por muy poquito, pero bueno, contento con el auto que tenemos. ¿Cuán importante era alargar bien para poder hacerse con la punta antes de la primera curva? Y siempre es muy importante tener una buena alargada, pudimos hacer una luz en las primeras curvas, Luca me empujó un par de veces en la recta, pero lo pudimos aguantar, así que muy contento. ¿Cuál fue la fortaleza del auto a lo largo de las 6 vueltas de la serie? No, creo que el ritmo, ir tranquilo, me permitía hacer maniobras tranquilos, así que hacer mis radios, creo que eso fue el fuerte del auto, el equipo trabajó mucho, Juanjo me dio un motor que funcionó muy bien, así que muy contento por el trabajo de todo eso. Pensando en mañana cómo se encarga la final, ya se tiene la victoria, hay que sumar fuerte, es la primera de puntaje y medio en esta temporada. Sí, una carrera de puntaje y medio siempre es bueno sumar, el campeonato está muy apretado, el auto tiene muy buen ritmo, así que vamos a tratar de hacer una buena carrera y tratar de no meternos en toque ni nada de eso. Luigi, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito la final de mañana. Muchas gracias.